¡Muy buenas, chavales! Y bienvenidos a otro nuevo vídeo de press Que me estabais echando de menos, ¿verdad? Este agosto, las vacaciones y esas cosas Pues no, pues no, todavía no he hecho vacaciones ¿Qué ganas que tengo? Pero bueno, aquí estoy de nuevo, chavales Trayéndoos información fresquita sobre los proyectos de Paragon Y esta vez no hablaremos de predecesor Tampoco hablaremos de Fall ¡Ojo, chavaladas! Que se viene Overprime pisando fuerte para todas vosotras, mis princesas ¿Qué os ha parecido lo que han mostrado en el último gameplay? ¿Dónde se puede ver a Kalari o a... bueno, a Kakia? No sé por qué Leches les ha dado por cambiar el nombre a todos los héroes de Paragon Y además, nombres feos, feos de cojones Bueno, igual sí sé, para darle un toque más oriental Y que no te extrañe que haya algún tipo de tema legal con Epic Games Que, aunque sean assets públicos, igual han tenido alguna trifurca por ahí oscura Entre manos entre los chicos de Overprime y Epic Games Pero, no sé, siempre me ha olido mal algo ¡Pero da igual! Luego hablaremos de ello y de la visión empresarial de Soul EVE y su juego Overprime Una parte fundamental para que un juego prospere Y que siempre me ha parecido la parte más débil de esta compañía Veremos si con el apoyo económico y el respaldo de Netmarble Pueden subsanar y solventar esta carencia Y bueno, ¿qué decir del escueto gameplay que nos han mostrado? La verdad es que luce muy bien, chavales Y encima, me tocan la fibra con el mapa El mapa de legado Mi tan amado legado Me cago en la leche, niño No vayáis por ahí, no vayáis por ahí que me tocáis La fibra sensible, hombres de Dios Aunque, fijémonos que es un legado ligeramente modificado Y a mi parecer, con una paleta de colores demasiado colorida y llamativa A ver, no os voy a engañar, tampoco pinta de puta madre Pero me sobra un poco tanto colorido Se nota que hay un toque de cultura oriental importante Lo primero que vemos es el tema de los arbustos en línea Que te ofrecen una invisibilidad Vamos, a lo League of Legends Totalmente Lo que me cual... Me debato internamente Entre un me gusta y un no estoy seguro A ver, me explico Es decir, me gusta la idea de poder tener en la línea Una zona donde puedas ocultarte Para atacar por sorpresa o evitar gankeos Por lo que gana mucha importancia la visibilidad Y además, le puede dar mucho juego en las líneas Sobre todo, en líneas como en la off Donde se enfrenten, por ejemplo, un ranged y un melee Lo cual puede ayudar a balancear un poco ese aspecto Por otro lado, no estoy seguro Si es algo que vaya a funcionar Ya que primero de todo, parece que atacar desde la invisibilidad No revela al héroe Fijaos bien en esta secuencia Murdock ataca desde la invisibilidad en los arbustos Pero no se revela hasta que utiliza un ataque Que le hace salir de los arbustos Y es entonces ahí Cuando sí se le ve Veamos Fijemos No Fieso Bien ¿Eh? Pues eso También es cierto Que puede tratarse de un bug Por lo que no le daremos más importancia de momento Me parece, la verdad, muy original Que añadan esta mecánica Pero creo que se ha de trabejar Trabejar, no Trabajar Con cuidado Y sobre todo Que se sepa bien O que se diferencien bien Esas flores que te otorgan esa invisibilidad Versus las flores que no te la otorgan Porque podría llegar a confundir a los jugadores Sobre todo, a los jugadores más nuevos Al final, la invisibilidad En este tipo de juegos Es algo muy difícil de balancear Así que Puede ser Algo complicado De encontrar un punto medio En función de como lo vayan a trabajar Los chicos de Overprime Después Está el tema de los portales entre las líneas ¿Habéis visto lo fácil que es pasar De un lado del mapa al otro Mediante los portales? Puede parecer una mecánica muy interesante Y de hecho Podría llegar a serlo realmente Pero Otra vez volvemos a lo mismo Al balanceo Al balanceo del juego Para empezar Se supone que te tiene que costar algo Pasar de un extremo del mapa al otro De ahí la dificultad En elegir en el momento adecuado Hacia donde dirigirte ¿Voy a la línea de duo Para la teamfight Que parece que va a suceder en breve? ¿O por el contrario me voy a la línea de off A limpiar la oleada de minions Que se acerca peligrosamente Hacia la T2? Este tipo de elecciones En medio del juego Son situaciones que te encuentras Continuamente Jugando El hecho de que existan portales Elimina ese coste de oportunidad Ese coste que has de pagar y sacrificar Por elegir una opción u otra Ya que con los portales Podrías realizar ambas cosas Sin, entre comillas Necesidad de hacer Una elección Sacrificando la otra No obstante Veremos como evoluciona todo esto Ya que es solo un clip de un gameplay Y no sabemos si esos portales Han de activarse de alguna manera O si son Portales temporales O vete a saber como funcionan Por lo que Veremos más adelante Como evoluciona Otra cosa que me ha llamado la atención Y si os fijáis bien Es que a nivel 1 Si, a nivel 1 Tenemos las 3 habilidades Ya desbloqueadas La verdad es que A ver, es interesante ¿Por qué no decirlo? Pero realmente No me acaba de gustar Que esto sea así Hace que la elección Por desbloquear La primera habilidad En los primeros niveles Pierda esa importancia Me explico Imaginemos Que salimos con Kideon Hacia medio Y dudamos en desbloquear Pues el portal O el pedrolo ¿No? La roca Como somos unos machotes Y queremos ahí Reventar cabezas Lo antes posible Pues desbloqueamos la roca Y... Y ahí estamos Tan felices Con la roca Farmeando Los primeros minions Ahí pokeando un poquito Al enemigo Que se roca por aquí Que se ataque por allá Porque somos unos tíos duros y valientes Y de repente Pam Ganqueo del jungla Oh shit Mierda Estoy muy avanzado Y no tengo el teleport para huir Resultado Tu muerte Si hubieras desbloqueado el teleport Inicialmente Probablemente Hubieras podido escapar A esto es a lo que me refiero A la elección inicial Si ya sales con todas las habilidades desbloqueadas Se pierde esa apuesta Por qué habilidad desbloquear primero Pero bueno Como con los portales Puede llegar a ser interesante Veremos cómo va avanzando todo esto Y ya por último Kalari O Kakia Nombre más feo Por dios Como lo llaman ellos La habilidad en la que salta hacia el enemigo Me recuerda tanto a Countess Que se asemeja demasiado Por no hablar Que la ulti es la misma Que la de Warwick del LOL No nos vamos a engañar La habilidad estéticamente Pinta espectacular Y está muy bien hecha Con una muy buena animación Con unos efectos de sonido En definitiva Es muy guapa de ver No obstante Le han dado un rework al héroe Cosa que le da un aire fresco Y a los que muchos Les agradará Ahora solo falta verlo en acción En una partida de verdad Que como sabéis Pronto harán una exhibición en Twitch De una partida completa Moderadores Contra desarrolladores En definitiva amigos Overprime Llamó hace mucho tiempo Mi curiosidad Y poco a poco Fui perdiendo el interés Pero con estos últimos gameplays La verdad es que ha despertado Mi atención de nuevo Por el juego Y lo voy a seguir Muy de cerca Obviamente El juego pinta muy bien Y tiene muchos ganchos Que atraerán a los nostálgicos De Paragon Como son Por ejemplo El mapa de legado El orb dunk El travel mode E incluso también Podrían llegar a meter Los tan conocidos cosechadores También tiene un frenetismo Que puede gustar A mucha gente Y gráficamente Está muy Pero que muy Bien trabajado Así como además Parece estar muy pulido En cuanto a fluidez Por otro lado Los chicos de Overprime Siempre me han dado Una desconfianza Un poquito importante A nivel empresa Han trabajado siempre Con un rumbo No definido Trabajando Entre comillas En la sombra Sin publicar el juego En Steam Ni en la Epic Games Store Y únicamente Mediante su cliente propio No se ha trabajado En una comunicación Básica y estructurada Y además Han decidido utilizar Los mismos assets De Paragon Pero cambiándoles El nombre por completo A todos ¿Y por qué todo esto? No lo sé Pero eso hace Que se cree Una desconfianza En mí hacia ellos ¿Tienen algo que ocultar? ¿Están en algún tipo De batalla legal Con Epic Y por eso no pueden Utilizar los nombres Así como Utilizar tiendas oficiales De videojuegos? No sé Ojalá que no sea así Y solo sean paranoias mías Pero hasta que no se me vuelvan A transmitir Una confianza de nuevo Seguiré De mero espectador Siguiendo Eso sí Muy de cerca Al juego Y viendo todos los gameplays Que salgan Pero Hasta que no se oficialice Su salida Mediante Steam O vayan más de cara En cuanto a empresa Y pueda haber Una mínima organización Empresarial Dentro de ellos De momento Los seguiré Desde la gradería Muy de cerca Y en primera línea Pero desde la grada Deseando estoy Poder probar el juego Pero necesito ese plus De confianza Que todavía no me transmiten Los chicos De Overprime Espero que con la ayuda De Netmarvel Todo esto cambie Y puedan consolidarse Como empresa Con sus bases Y todo lo que necesita Este gran juego Para tirar Para adelante La competencia Es buena Y los de Overprime Tienen mucha calidad Y cualidades Para poder estar En el mercado Como una de las primeras opciones Veremos Si lo consiguen También En occidente Y no solo En el mercado Oriental Y ya Para finalizar Todos los que queráis Ver un gameplay Completo Una partida Completa O varias No lo sabemos De Overprime Solo anunciaros Que el día 28 De agosto A la Una de la madrugada Horario español O leáis Sus cojones Podéis disfrutar En Twitch En el usuario De Sarah Hawk Una partida Completa Y podremos Analizar Bien bien Este juego Y más detallado Así que nada Ya sabéis Chavales Como siempre Un saludo Y a cascarla Adiós